La canasta tipo hogar 2, que el tipo hogar 2 es más o menos el estándar, es decir, es una familia conformada por cuatro integrantes, una persona, digamos, papá, una mamá y dos hijos, el número que nos da para enero es de 23.787 pesos, esa sería la canasta básica total, digamos, que debería tener esa familia para poder, según las características del INDEC, no caer en la línea de pobreza, digamos. Comparado con la nacional, digamos, que en realidad es la que saca el INDEC, que tiene que ver con el Gran Buenos Aires, es de 26.442 pesos. O sea, nosotros siempre, como ustedes saben, Jujuy está un poquito, la canasta jujeña siempre es más baja que la canasta nacional, digamos. Entonces, por diferentes motivos, pero tiene que ver básicamente con otras cuestiones de transporte, digamos, otras cuestiones. Y en este caso, digamos, la diferencia entre el mes anterior y el mes de, digamos, enero contra diciembre, para Jujuy nos da un incremento del 3.5 en esa canasta, el valor de la canasta tipo, ¿no? Bueno, eso, digamos, es una variación un poquito más grande que la de los precios y es bastante lógico porque cuando uno habla de canasta básica total, no solamente inciden los precios que tienen que ver con harina, es decir, alimentos, leche, carne, sino, digamos, también tienen y entran en juego los elementos que están vinculados a los servicios, por ejemplo, como el transporte. Entonces, esa es la diferencia crucial. Y justamente en el mes anterior los precios crecieron en ese sentido mucho más que los alimentos. Y en ese sentido, por eso se ve la diferencia entre la variación entre la inflación y, o lo que se dice, inflación que es el índice de precios al consumidor con la canasta en este caso, ¿no? ¡Gracias!